Hoy recordamos un viaje muy significativo a San Millán de la Cogolla y nuestra visita a los tesoros que se esconden entre su rica vegetación, los monasterios de Suso y Yuso. Ambos declarados Patrimonio de la Humanidad son dos puntos de nacimiento e historia. Allí pudimos descubrir las primeras palabras en euskera o una estrella de David en sus antiguos muros dando la vuelta a la Rioja. La Vuelta a la Rioja se desplaza hoy hasta la localidad de San Millán de la Cogolla. Hoy vamos a visitar el monasterio de Yuso y el monasterio de Suso, Patrimonio de la Humanidad. En primer lugar, visitaremos el monasterio que tengo a mis espaldas. Es el que se construyó posteriormente, el más nuevo y el de dimensiones más amplias. Vamos a conocer cómo es la vida de esos diez frailes que todavía habitan en el monasterio. Primera parada en esta visita guiada de la mano de nombre, por favor, de Balvanera. Nombre muy riojano. Muy riojano. Primera parada, dos maquetas de los dos monasterios. Bueno, aquí mostramos siempre, durante el comienzo de las visitas, las maquetas de los dos monasterios. Esta es la maqueta del monasterio de Suso, el monasterio pequeñito que está en la montaña. Nosotros ahora vamos a dar un recorrido por el monasterio de Yuso, el de abajo. Los nombres de Suso y de Yuso vienen del latín sursun y de orsun, que significan sencillamente arriba y abajo, según su ubicación. A ver, aquí no se entiende nada sin la historia, comienza toda nuestra historia arriba en Suso. Es ahí donde Salmillán, en el siglo VI, fundó la primera comunidad de monjes ermitaños que comienzan viviendo en las cuevas. Esas cuevas se convierten en ermita y la ermita posteriormente ya en monasterio. Es decir, cuando muere Salmillán, que estamos hablando de un ermitaño que vive entre los siglos V y VI, aquellos discípulos que continúan la vida del santo permanecen en las cuevas de las montañas hasta que en el siglo X levantan un pequeñito monasterio y lo amplían a comienzos del XI. A este monasterio lo llaman Salmillán de Suso. Este monasterio muy prontito se queda pequeño. Parte de los monjes se trasladan aquí al fondo del valle y aquí construyeron un nuevo monasterio mayor. Si al de arriba lo habían llamado Salmillán de Suso, a este lo llamaron Salmillán de Yuso de abajo, sencillamente para diferenciarlo. Por desgracia, de aquel primitivo monasterio románico construido aquí, porque estamos hablando de un monasterio del siglo XI, no nos queda nada en cuanto a estructura. El que ya vamos a visitar es un monasterio posterior porque hablamos de los siglos XVI y XVII. Bueno, todos los riojanos y mucha gente que nos visita a lo largo del año aquí al monasterio saben que estamos en un lugar muy importante porque desde el año 1997 los dos monasterios forman parte cultural de Patrimonio de la Humanidad declarados por la UNESCO porque, fundamentalmente, dos razones. Gonzalo de Berceo, nuestro primer poeta en lengua castellana, arriba en Suso escribió su obra, pero sobre todo ese reconocimiento por parte de la UNESCO como patrimonio se debió a que nos encontramos en la cuna del castellano y en la cuna de la lengua vasca, en las conocidas glosas emilianenses. En la mesita de al lado vamos a mostrar una edición facsímil de ese códice donde aparece ese primer testimonio escrito en ambas lenguas. Vamos a ello. Lo que aquí mostramos es una edición facsímil del Códice 60. Una edición facsímil es una reproducción exacta del original. El facsímil reproduce todo, el tamaño, el color, la grafía, incluso los desperfectos. Tenemos que saber, tienen que saber que el Códice original está en Madrid desde el siglo XIX en la Real Academia de la Historia. ¿Qué tiene de especial este códice? Verán, este códice fue escrito en torno al año 900, arriba en el monasterio de Suso. Escrito en latín, era la lengua culta. Su contenido es un contenido fundamentalmente litúrgico. Hablamos en torno al año 900. Cien años después, ahora ya nos ponemos en el año 1000, un monje de Suso que tiene contacto con el pueblo, probablemente ese contacto serían catequesis o milías. Este monje se da cuenta de la dificultad que tiene ya la gente para entender el latín. El pueblo ya no habla ese latín culto. El pueblo ya habla un latín vulgar, un latín acomodado. Era la lengua romance. El monje de Suso en este códice escrito en latín, lo que hizo en torno al año 1000 sencillamente, lo lee, lo interpreta y traduce parte del texto latino a la lengua romance. Podemos ver dentro del códice una serie de anotaciones. Anotaciones entre líneas, anotaciones también en los márgenes. A estas anotaciones, a estos apuntes, a esos comentarios, a eso se le denomina glosa. La glosa, sencillamente, es una aclaración. Dentro del códice encontramos numerosas palabras glosadas, numerosas palabras traducidas, pero de todo el códice destacamos este folio, el 72. ¿Qué tiene de especial? Por primera vez, dentro de un códice aparece todo un texto ya largo, completo, traducido. Ya no son palabritas sueltas, sin sentido. Encontramos, por ejemplo, glosada, traducida la palabra casa, iglesia, libro, árbol, madera, pero ya 43 palabras juntas tienen identidad y composición gramatical. Este es el motivo principal por lo que miles de personas se acercan hasta aquí, a San Millán, a visitarnos, sobre todo, fundamentalmente, por el tema lingüístico. Nos encontramos prácticamente en las puertas del cielo, se podría decir, ¿no? Sí, casi, casi. Hay que hacer algún otro mérito, pero bueno, casi, casi. Bueno, además nos encontramos la iglesia recién restauradita. Esta fue precisamente la primera construcción que se hizo en el monasterio. Bueno, hay que tener en cuenta que San Millán fue de las abadías más importantes del norte de España. Aquí llegó a haber una comunidad muy importante de benedictinos, época de mayor esplendor, donde pasó de la centena. Se produce el cambio de orden en el siglo XIX, después de la desamortización de Mendizábal, aquella ley que las órdenes religiosas fueron expulsadas de los monasterios porque se les despose de todo. Aquí los benedictinos ya no regresaron más, pero desde el año 1878 son los padres agustinos recoletos, continuadores de la vida monástica. Desde entonces tenemos una comunidad azara pequeñita, bueno, pues es lo que prácticamente hay en la mayoría de los monasterios. ¿Cuántos son aquí? ¿Cuántos padres? El turismo tenemos en la casa viviendo 10 religiosos, sí. Comunidad ya envejecida, tenemos alguno más joven que también, pues bueno, se dedican también a llevar a las parroquias de los pueblos cercanos, porque también hay problemas con los curas diocesanos, pero bueno, es una comunidad, aunque son mayores, es una comunidad todavía muy viva, y bueno, haciéndose presente siempre, no solamente con nosotros, con el turismo, con los pueblos cercanos. Y bueno, si para los benedictinos la idea era clara, lo mejor era para Dios, y para Dios había que ser generosos en tiempo y en edificio, precisamente un gran templo con dos iglesias. Este lugar que estamos ahora ocupando nosotros era la iglesia parroquial, mientras que de la puerta que tenemos aquí para allí era la iglesia monacal. Nos vamos a adentrar hacia la iglesia monacal un momentito para que la veáis, y nos vamos a detener en el coro, lugar importante dentro de los monasterios. Y nos vamos a detener en el coro. Bueno, pues el coro sencillo, sobrio, austero, pero es también elegante, madera de nogal. Este era el coro de los días festivos de las grandes solemnidades, en la mayoría de las celebraciones eran celebraciones cantadas. Cobraba gran importancia siempre la colocación en el centro de los coros de este mueble. Este mueble es giratorio. Claro, esto al ser giratorio permitía que de forma alternativa, utilizando un solo canto oral, los monjes tuvieran acceso al canto. Tiene ese nombre un poquito raro, fascistol. 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 Sobre el fascistol los monjes colocaban un canto oral, un libro de canto. Si comenzaban el canto los monjes colocados en esta parte del coro, claro, el monje que giraba el fascistol tenía que estar muy atento. Cuando los monjes de enfrente intervenían o respondían con la segunda voz, sencillamente giraba el fascistol, orientaba el canto oral hacia los monjes de enfrente. De este modo utilizaban así un solo canto oral. Con lo cual lo leían desde allí. Efectivamente. Vamos a ver luego una magnífica colección de canto orales que tenemos en el monasterio. Además tenemos una colección completa. Eso significa que queda recogido todo el año litúrgico. Solo hay en España cuatro colecciones completas. Palacio Real, Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Monasterio de Guadalupe y la nuestra de San Millán. Espectacular. Vamos a acceder luego enseguidita. Y bueno, vamos a ir avanzando un poquito porque os quiero mostrar ahora un detalle muy curioso que ocurre aquí dos veces al año en las fechas de los equinoccios. Nos vamos a fijar en la parte alta, en la parte superior, donde vemos el coro alto. Ese era, es un coro pequeñito, ese era el coro de diario. Pero, detalle curioso, encima del coro superior, la vidriera que tenemos arriba al fondo. Los días 21 de marzo y 21 de septiembre, que son las fechas de los equinoccios, hablamos con el sol de poniente en torno a las 6 menos 20 menos cuarto de la tarde, aquí veríamos un fenómeno muy curioso. Veríamos el sol entrando por la vidriera. Cruza perfectamente este óculo, este circulito que tenemos encima de la puerta, y el sol entra en la dirección hacia el retablo, lo que nos está indicando la perfecta orientación del templo al este. La luz. Todas las construcciones que se hacían en la época, así lo establecían las normas. Siempre los templos tenían que estar orientados al este. Os estoy diciendo que el sol entra en la dirección, pero no llega. El sol, cuando cruza el ojo de buey, muere aquí en el suelo, más o menos donde yo me coloco. Aquí muere. Y aquí el sol, cuando muere, marca una elipse. Es una especie de circulito un poquito más ovalado. Este es el eje central exacto de la iglesia, por un lado. Y por otro lado, la orientación del templo. Es un fenómeno muy curioso de ver las fechas de los equinoccios. Mirad, el día 21 de marzo, que es una de las fechas de los equinoccios, os lo cuento así como curiosidad, la iglesia siempre celebró San Benito, la festividad del fundador de los benedictinos. Por temas litúrgicos, esa festividad se ha pasado ahora al mes de julio. Bueno, coincidiendo con las fechas de los equinoccios, el abad del monasterio bajaba aquí a la iglesia y se colocaba más o menos donde yo me he puesto. Cuando el sol cruzaba el ojo de buey, iluminaba la figura del abad, su sombra se proyectaba en la elipse y eso se interpretaba como signo de purificación a la persona del abad. Esto es una maravilla. Muy curioso. Muy curioso. Muy curioso. Y bueno, os podéis imaginar también que si los benedictinos tenían como santo padre y patrón a San Benito, su fundador, pues cómo no iban a tener modelo también a seguir al santo local, al santo regional. Y precisamente es Salmillán el que preside el retablo de la iglesia. Salmillán en una de las batallas de la reconquista en ayuda de las tropas cristianas. A ver, lo que he representado cronológicamente es imposible. Salmillán vivió entre los siglos V y VI. Esto, los musulmanes y representados a la península no llegaron hasta el octavo. Es decir, literatura o pintura barroca, lo que tenemos aquí a Salmillán representado. Siempre que veamos a Salmillán, a Santiago o cualquier otro santo, hay que recordar, literatura o pintura barroca. Y el pintor, el autor del retablo fue un pintor importante, precisamente un benedictino, llamado Fray Juan Richi, estudió en la Escuela del Greco, de los mejores pintores monásticos de la época. Malvanera, estoy aprendiendo un montón de cosas contigo hoy. Me alegro muchísimo. Vamos a seguir. Me alegro muchísimo. Nos encontramos ahora en una de las sacristías, más bonitas que yo he visto, Malvanera. Y lo es, es que lo es. Mirad, es verdad que esto es hoy sacristía, pero antiguamente esto fue sala capitular, claro. Aquí se reunían los monjes, y de aquí salían los nombramientos de aquellos abades que regían la vida del monasterio. Luego la convierten en sacristía, y para ello vemos a ambos lados cajones madera de nogal, es donde guardan los hábitos de la liturgia. Os comentaba hace un momentito en la Iglesia que los benedictinos tenían la idea clara, lo mejor para Dios. La Iglesia, junto con la sacristía, son lugares sacros, son lugares sagrados, y aquí había que prepararse para la celebración de hechos sacristías, lugar de acceso a lo sagrado. Siempre que hay celebración en la Iglesia, aquí se sigue revistiendo el oficiante. Grandes devotos marianos, por eso preside la sacristía aquella talla de la Virgen muy buena, Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Y un detalle curioso que os voy a comentar de esta talla, es ese manto que le está cubriendo la tripa. Ese manto disimula el embarazo de la Virgen. Era algo indecorosa la representación de la Virgen embarazada, y de ese modo con el manto se disimula en la maternidad. A tributos regios de reina, la corona y el cetro. Es una talla anónima muy buena, muy bonita. Y a destacar sobre todo de la sacristía, es el suelo de alabastro. A ver, los benedictinos no solo eran unos grandes conocedores de los remedios físicos, aquí luego había una buena botica, eran grandes químicos, pero es que además conocían muy bien los materiales de la construcción. El alabastro en el siglo XVI se colocaba como vitral, como vidriera, porque penetra muy bien la luz. El alabastro, por un lado, absorbe la humedad porque es muy poroso. Tiene una composición importante de yeso. El yeso sencillamente ha hecho una especie de capa aislante, lo que permite que la temperatura aquí en esta zona sea una temperatura prácticamente igual todo el año. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos el fascistol, el mueble que hemos visto anteriormente que los monjes utilizaban para cantar en el coro. Aquí tenemos el cantoral. Uno de ellos, un cantoral. Eso es. Ahora se entiende mejor. Estamos viendo el tamaño, la letra. Un solo cantoral para todos. No es papel, es pergamino. Se obtiene de la piel del animal. Esa piel había que prepararla para poder escribir. Tenía que pasar por un proceso de que se tendía el sol, se tapaba en cal, se raspaba con una especie de piedra pómez para eliminar impurezas. Y una vez que el pergamino estaba preparado, iban ya al escritorio y los monjes comenzaban la escritura. En realidad, estos cantorales se colocaron aquí por la proximidad con el coro superior al que se accede a través de esa escalerita que tenemos. Pero los días festivos y las grandes solemnidades, había que trasladar este cantoral hasta la iglesia. Y van desde los 25 kilos a los 40 de alguno de ellos. Seguimos en el monasterio de Yuso y tenemos la suerte de poder hablar con uno de los habitantes del monasterio. Actualmente son 10 frailes, según tengo entendido, los que habitan este monasterio. Y a mi lado tengo al padre Mario. Padre, gracias por estar conmigo, lo primero. Bueno, gracias por que me habéis invitado a participar con vosotros. Y aquí estamos para compartir lo que quieras preguntar, lo que quieras conocer, lo que más te llame la atención de esta casa y de los que vivimos. Ciertamente estamos 10 y de los cuales estamos cuidándonos unos a otros porque la mayoría están enfermos mayores y otros que estamos trabajando en las parroquias del Valle. Por su acento, ¿puedo intuir que no es usted de aquí? No. Yo soy peruano, soy de la capital de Lima. He venido ya cerca de 12 años aquí y comparto con mis hermanos el trabajo de esta casa, como los trabajos y las responsabilidades que nos da la orden para el servicio de la Iglesia y para ayudar también a la comunidad. Me gustaría saber, ¿cómo es la vida de un fraile aquí en el monasterio? ¿Qué actividades hacéis a lo largo del día? Me produce mucha curiosidad. Pero es que eso depende, depende. Yo te puedo hablar de lo mío, pero también tenemos compañeros que están trabajando en parroquias, tienen las actividades económicas de la casa, de la administración, muchas tareas. Las tareas están repartidas. Están repartidas. Yo tengo el trabajo de la enfermería, en primer lugar. Soy enfermero aquí en la casa y tengo también el cuidado de los mayores. Tengo una parroquia, una parroquia de un pueblo que es muy bueno, muy bonito, que es casi como un pueblo mío ya adoptado, es Villar de Torres. Yo llevo Villar de Torres. Otros sacerdotes llevan Villar, perdón, aquí San Millán, lugar del río. Y otro lleva Estollo, Berceo y San Andrés. La vinculación con el pueblo es directa, por lo que veo. Directa, directa, directa. Y es muy cercana, y es muy afable, y es muy amical, muy fraterna. Y creo que es una de las cosas que nos ayuda a que nuestras relaciones sean mucho más hermanadas, de manera que podamos trabajar en conjunto y hacer los planes y las labores que merece cada pueblo como compañía espiritual. También he podido observar que están ustedes muy cerca de la zona turística o la zona de visitas del monasterio. Están simplemente separados por una puerta, ¿no? ¿Eso es incómodo o es algo natural? Yo creo que es para salvaguardar un poco la clausura de la casa. Ya veis que la casa es nuestra grande. Si quiero jugar a las escondidas la puedes hacer, pero ten por seguro que no te van a encontrar. Cuando viene gente aquí nueva o frailes nuevos, siempre les decimos que le vamos a entregar un GPS para que se pueda. Y sí, la casa es bastante amplia y tenemos mucha independencia a este lado porque es nuestra zona. Es como un lugar en el cual nosotros nos congregamos para vivir la espiritualidad nuestra, que es vivir la comunidad, compartir nuestras tareas, hablar de nuestras ilusiones, compartir la palabra de Dios. Tenemos una experiencia también de esas, pero también tenemos nuestra zona porque aquí rezamos, aquí convivimos, aquí celebramos la Eucaristía todos en comunidad y compartimos la mesa también. Eso es lo que me interesa. ¿Cómo es la rutina de vosotros los frailes en comunidad en cuanto a la oración, en cuanto al trabajo en grupo, el trabajo religioso, el trabajo de meditación, podríamos decir? Mira, nos levantamos diez semanas a las siete. Estamos siete y media en la capilla. Tenemos el rezo del oficio, de los laudes y después la meditación. Y cuando toca, normalmente solemos tener la misa por la mañana todos juntos. Después tenemos ya el desayuno y cada uno ya va a sus quehaceres, el trabajo de la casa, digamos, el cuidado de un enfermo que tenemos aquí en casa, que hacemos lemodiálisis aquí, lo cuidamos y también la atención a los dos más enfermos. Y así, digamos, las tareas de cada día, la atención al turismo, porque se van rotando un día así, otro en otro, y vamos atendiendo a los turistas, acompañándolos o viendo qué necesidades tiene. Tenemos también un centro de espiritualidad en el piso de arriba, que era el antiguo noviciado, y donde vienen grupos religiosos, a veces laicos, que vienen a pasar un fin de semana, o una semana, o casi quince días o un mes, y nosotros les atendemos, les brindamos toda la atención posible para que puedan realizar esa tarea espiritual que vienen a buscar aquí. Toda la gente necesita un tiempo para sí mismo, entonces se lo brindamos aquí en esta casa. Y por la tarde ya comemos a las dos, después tenemos un pequeño descanso, obvio. Dicen que si le quitas la siesta a un fraile, lo matas. Si le das de comer, no, el dicho es darle de comer tarde y quitarle la siesta y matas a un fraile. Entonces, ya por la tarde también tenemos nuestras tareas. Ya llega por la noche, tenemos ya el resto de las vísperas, de las completas, el rosario también, obviamente. Y ya después cenamos, tenemos un rato de tertulia, jugamos, conversamos bien televisión, dialogamos un rato y ya hacia las diez y media ya cada uno se va recogiendo a sus habitaciones hasta el día siguiente. Y los fines de semana varían un poco porque nos quedamos media hora más tarde para dormir. ¡Qué bonito que viene! ¡Qué lujo! Ya salgo, media hora salgo por lo menos, de verdad. Y entonces ya, pero después tenemos las tareas de casa, igual. Sí, hay que suministrar a veces más, comprar algunas cosas y a ver... ¿Se encargan ustedes también de la limpieza de la casa incluso? No, gracias a Dios, en eso tenemos ayuda, también tenemos dos personas, una persona que nos ayuda a hacer la limpieza de las habitaciones y de la casa, ¿no? Y también la persona que nos cocina. Supongo que la vida en comunidad es fácil y también difícil, ¿no? Tendrá sus pros y sus contras. Había una historia muy bonita que se hablaba y decía uno, la hija de un gurú, le preguntaron si ser santo era difícil o era fácil. Y entonces le preguntaron a la madre y la madre dijo que era muy sencillo. Y le preguntaron al padre y le dijeron, ¡ay, qué indifícil! Y le preguntaron a la hija, y ser santo es difícil o fácil, porque tu madre dice que es fácil, tu padre dice que es difícil, ¿tú qué opinas? Y ella dijo, si lo quieres hacer es difícil, es difícil. Si lo quieres hacer fácil, es fácil. O sea, depende de cada uno. La vida de comunidad, como un matrimonio, como una relación de pareja, no te puede decir que es fácil ni es difícil. Si tú tienes novias dirás, con mi chica yo me llevo bien, ¿no? Pero es porque tú tienes esa disposición para hacerlo. Pues lo mismo aquí en esta casa. Si quieres llevarte bien con alguien, lo haces. Si quieres llevarte mal con alguien, pues si no sabes perdonar, no sabes aceptar a la persona como es, pues te hace una carga. Y la vida comunitaria tiene sus pros y sus contras, porque tienes que aprender a aceptar a los demás. Y sobre todo cuando son mayores, con sus limitaciones, sus cosas, sus manías. Y a los demás, pues, amarlos como son, si no, el sentido del evangelio no tendría sentido. Ama a tu prójimo, es acogerlo como es, es amarlo con toda su carga emocional, afectiva y psicológica. Y eso es lo que tenemos que entender aquí. Padre, pues muchísimas gracias por sus palabras. Y estoy tremendamente agradecido. No, al contrario. Si tienes tiempo, te muestro el lugar donde rezamos. Claro, pues me encantaría, por supuesto. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Pues así es, Carlos. Después de esa visita al monasterio de Yuzo, ahora toca subir al desuso y es que esta también es una parada obligatoria, porque aquí es realmente donde surgió la lengua castellana y la vida del santo. Bueno, pues después de visitar el monasterio de Yuzo, hemos subido hasta el desuso, que también es, bueno, este fue antes que el otro, ¿verdad? Pues 500 años antes, porque el origen, si buscamos según San Barulio, la vida de San Milán, pues ya en el siglo V y VI, el famoso eremita y Anacoreta, que fue Milán, pues ya se establece en este lugar, que son cuevas abiertas, y luego, pues por su fama y popularidad, que se extiende en toda la España cristiana, pues es cuando ya comienza gente a agregarse a él y ya pues se forma una pequeña comunidad de eremitas. O sea, hablamos ya de unas cuevas, sin ser todavía ni iglesia ni monasterio, cuevas que hacían a la vez de oratorios y eremitorios. Y eso fue lo que dio origen luego, pues a la construcción de una iglesia y posteriormente, pues a un monasterio benedictino, que a partir ya del siglo XI, ya se establecieron esos monjes, aquí hasta el siglo XIX, o sea, hasta la ley desamortizadora. Actualmente, ¿cuántas visitas puede recibir al año este monasterio? Las visitas ahora, pues como están restringidas, no es como hace ya unos 14 o 20 años, que cada uno venía con su propio coche y sus autobuses. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué se decidió restringir las visitas? Porque ya el Ministerio de Cultura, como todos los edificios declarados como un bien cultural, patrimonio de la humanidad, pues requieren una pequeña atención y una pequeña delicadez que no se masifique. O sea, el entorno, el suelo, el lugar. Creo que es casi más merecedor para que estas joyas tan artísticas, tan históricas, pues conservemos aquí y en La Roja también. O sea, que este es el lugar donde surge toda la historia de San Millán. Claro, en el siglo VI, repito, es cuando ya se inicia y es cuando en el siglo XI se establece la comunidad de amanuiser, de copistas, de miniaturistas. Pasa unas gentes importantes en la literatura, por ejemplo, Gonzalo de Berceo, uno de los letrados muy importantes. Entonces, Santo Domingo de Siglos, Santa Oria, o sea, gentes que se destacaron en la vida espiritual y Berceo, pues en la vida literal, porque hablar de Berceo es hablar de una lengua que hablamos muchos millones de gentes. Y este, pues fue uno de los primeros poetas castellanos como nombre conocido. Hay unos versos preciosos que siempre son los que más predominan en la literatura, en los milagros de Nuestra Señora, y luego en la lengua que hace ya 800, 900 años el pueblo hablaba después del latín. Él decía, y le llamaba el Román Paladino, decía, quiero fer una prosa al Román Paladino, en cual suele el pueblo fablar a su vecino. Que no son tan letrado por fero, todo latino, bien valdrá como creo un vaso de bombina. Es uno de los versos de la cuadernabía que hace esa referencia a un pueblo, a otro pueblo, y ahora pues somos ocho o quinientos seres que hablamos esta lengua española. Aquí ya no habita ningún fraile, ¿verdad? No, ya en el siglo XIX, pues ya pasó a manos de particulares, y luego pues ya fue una continuidad de guardianes, conserjes, que se tuvo que guardar y atender pues el monumentito. O sea que actualmente la iglesia está desacralizada, y tampoco pues podemos decir que es un monasterio completo, porque el edificio donde monacamente vivían estos monjes, detrás de la iglesia, nada queda. Sino ahora se conserva lo que es la plantita de la iglesia, las cuevas, la arquitectura, la historia, que es lo que se explica y lo que se le indica a los muchos y muchos turistas que vienen del mundo. Si le parece, Teodoro, podemos entrar a verlo. Y ahora pues pasamos para que veáis el pequeño Zenobio. Bueno, pues Teodoro nos acaba de abrir las puertas de este monasterio de Suso, y nada más entrar ya nos encontramos con mucha historia, ¿no? Pues sí, porque en primer lugar lo que se pisa es un empedrado muy bonito, y representando alfombras, representando espigas, el opus famoso, el opus spigatum, y luego pues una serie de sarcófagos que ya todos se han abierto, como este primero, que corresponden a esa famosa tradición del romancero castellano de los siete infantes de Lara, que fueron traicionados por su tío, don Riberázquez, que si aquellas cabezas las entregaron a Córdoba, tiempos de Almanzor, y como luego las traen aquí a Castilla, y descansan actualmente las cabezas en el pueblo de Salas de los Infantes Burgos. El cuerpo lo traen aquí, son los siete sarcófagos alineados, y en el centro vemos uno que sería su maestro, o su hallo, y le llamaban noño, su perceptor. Y luego a la derecha hay otras tres, y según epitafios, latinos que hay en las paredes, inscripciones latinas, y nombran a una reina de Navarra, a doña Toda, aquella famosa Tota de Pamplona, doña Elvira, la esposa de Sancho el Mayor, doña Jimena la del Tembloso, quiero decir que aquí, gentes que por sus concesiones, privilegios que realizaban al lugar, al monasterio, pues indudablemente sus cuerpos eran traídos y enterrados en el lugar del santo, porque, claro, San Millar, en aquella época del siglo XI, rezaba como el patrón de toda la cristiandad, el patrón primero de Castilla, y luego de todos los cristianos, y por eso, pues era merecedor de que estas gentes que por sus ayudas realizaban, pues serían traídos a su sitio de origen. Y desde aquí, también tenemos unas vistas privilegiadas, ¿no?, un entorno natural que rodea también al monasterio de Iluso. Sí, porque al fondo vemos la parte sur que tenemos allí, se ven los montes, conocidos aquí como cogollos, y luego ya, pues también distercios, pero ese topónimo que muchas veces decimos San Millar de la Cogolia, es porque sus crestas aquí forman cogollos, y cuando ya nace el pueblo y el valle, pues se dice San Millar de la Cogolia, por los montes que vemos, ya digo, al fondo, así pues sus alledos, sus rubledares, sus encinales, y bueno, también constituye una riqueza natural el rincón este que estamos visitando. Pues muy interesante este dato, seguro que además mucha gente de aquí, de San Millar, no lo conocía. El lugar este, y bueno, los montes, los que son monatos del sitio, sí. Bueno, continuamos con la visita. Bueno, también vemos que en las paredes, en los muros de este monasterio, hay pinturas, grafitos. Grafitos, sí. El grafitos es un testimonio de aquellas gentes que pasaron, vinieron de otras zonas o de muy lejos, pues igual un guerrero, un peregrino, un campesino, un pastor, un monje, todos dejan un símbolo, una leyenda. En este caso, pues son castillos que se han repasado para que la gente pueda ver. También se ha recogido alguna estrella de cinco puntas, porque claro, en la simbología arcaica, las estrellas y su dibujo geometrizado, pues muchas veces es muy complicado de sus interpretaciones que tienen. Y luego también se han descubierto por aquí algunos de tipo oce, machetes, planos urbanísticos, con un nombre de Ovieco, Ovieco es nombre de persona, y luego también otros más castillos y otros más nombres de las gentes que dejaron aquí, pues digamos, su impronta, su leyenda. Y esto pues también a la vez constituye, pues, un interés, digamos, histórico, porque son grafitos de los siglos ya XII y XIII, muy curiosos. Música Música Bueno, ¿dónde nos encontramos ahora? Ahora nos encontramos en el interior de la iglesia, donde podemos observar enfrente las cuevas de tiempos del santo, que eran las capillas, los oratorios, los eremitorios, y estamos debajo de una cúpula, una cúpula canifal, de un pequeño espacio de lo más antiguo, a partir del siglo VI y VII, estamos en un pequeño cuadro, y que de aquí, con dirección oeste, se fue la iglesia ampliando, donde se pueden ver bien los estilos arquitectónicos, los diferentes arcos de herradura, mozárabes, arcos de medio punto románicos al final del siglo XI, y lo que queda de la iglesia de Dolnaves. En el interior de las cuevas, vemos enfrente a un osario, restos que fueron recogidos de la iglesia, fuera de una necrópolis, que se aproximan sobre el siglo VI al siglo X, de los monjes, peregrinos, y también de los que hemos comentado, de las donaciones de las gentes y familias que harían a este cenovio. Luego, en la otra cueva de San Milán, conocida como el Oratorio del Santo, se conserva el famoso mausoleo, el cenotafio, porque ese fue el lugar auténtico y original donde estuvo enterrado el cuerpo de San Milán, que lo descubrió luego en tiempos de los reyes de Navarra, en 1030, Sancho III el Mayor, lo colocó en los restos en una pequeña urna, en un principio era una urna de plata, luego se convirtió en un arqueta relicario con placas de marfil, y hubo un traslado de esta cueva, de este lugar, al otro monasterio de Iuso. Esto fue a principios ya del siglo XI. Y, posteriormente, una sepultura que, claro, quedó vacía, pues alguien se interesó de traer una enorme piedra de alabastro negro y de venir unos maestros escultores y representar ahí el busto del santo, con monjes, discípulos, milagros, o sea, con unas alegorías que son importantísimas dentro de ese arte románico del siglo XII. Luego ya, pues también hay unos pequeños alantes que son los que sujetan con las cabezas el cenotafio, o sea, cenotafio o lauda, que así se llama, digamos, cuando encontramos una sepultura vacía, nada de restos hay, pues dejan una memoria y parece que así se conoce popularmente como cenotafio. Y luego hay otras cuevas que continúan a otras más altas, que eran los eremitorios. Un eremitorio, pues es un lugar de lecho, es un lugar donde una persona vive, duerme y en este caso, pues era el origen de este santo querido sanador, milagrero, patrón, etcétera, etcétera. Aquí hay mucha devoción, ¿no?, por San Millán. Sí, hay bastante devoción e incluso antes, concretamente aquí al lugar, había bastantes pueblos que venían en peregrinación y en romerías a ver la tumba del santo. Ahora una de las romerías se conservan en el pueblo, bueno, en el pueblo, en el valio de San Millán, son dos pueblos, tres, Berceo, San Millán y Lugo del Río, que se aproximan a una cueva, una ermita, que está a unos ocho kilómetros, donde ahí, pues, venera, pues, también la imagen del santo, en un lugar donde se retiró Milán en ese lugar o en esos montes como llamados los discercios. Si no me equivoco, aquí también están las tablas de San Millán. Sí, las tablas de San Millán, aquí, bueno, los originales están en Logroño, ¿verdad? En el Museo del Río. Sí, aquí hay una copia muy buena y a la gente, pues, se les indica el valor que tiene tanto pictórico como histórico de los milagros de Nuestra Señora, también un poco la vida de San Millán y, bueno, un poco lo que es la epifanía. Y son importantísimas porque estas de origen, en este sitio concretamente donde estamos, cubría este arco. Aquí había un altar, había un altarcito y estaban colocadas ese dítico, esas tablas que por ambas partes, pues, están pintadas. Las tablas famosas. Pues, muchas gracias, Teodoro, por descubrirnos más tesoros de este patrimonio de la humanidad. Pues, nada, pues, ha sido un placer y que la gente se anime y que los lejanos, que muchos, igual, algunos por ahí, todavía no han podido conseguir estar por aquí, que me imagino que son muchísimos los que han estado, claro, pero, bueno, hay que animarles a esta gente y a todo el mundo mundial. Pues, sí, a conocer nuestra historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gobierno de La Rioja